En base de datos, porque al final lo que estoy diciendo, nosotros estamos íntimamente relacionados con el tema de la base de datos. Por eso la base de datos la tienes que saber colocar, o sea, trabajar muy bien. Entonces, siempre que yo, vamos, en este caso, yo que tengo un vehículo, ¿no? Tiene que... Tiene mucho alquiler, ¿no? Y yo aquí en el vehículo estoy simbolizando que la matrícula es la clave primaria. Entonces, esto tiene una relación que un vehículo, pongo la cardinalidad en otro color, que un vehículo que tiene muchos alquileres, ¿no? Y un alquiler es de un vehículo. Entonces, esto es una relación 1N. Bien, entonces, esto al trasladar las clases, ¿sí o no? Yo tengo mi clase vehículo y aparte del atributo, matrícula, ¿qué más? Eh... Marca, modelo, lo que sea. Bueno, no. Eh... Aquí tengo clases vehículos y clases alquileres, ¿vale? Entonces, yo aparte de... Pues puedo hacer, a lo mejor, un código del alquiler, pero nada. ¿Vale? En este caso, yo puedo tener, vale, un código del alquiler, la fecha de inicio del alquiler, el importe, ¿no? Yo voy a tener un atributo que es la V de tipo vehículo, ¿no? Es decir, esta clase que es un objeto, si o no, una clase es un objeto, esto que me va a indicar que un alquiler que tiene, que pertenece a un vehículo. Entonces, aquí, con esto ya tengo eso solucionado. Pero, claro, yo ahora tengo que decir que un vehículo que tiene muchos alquileres, pero eso, escuchadme, eso, esto se te lo va a decir el ejercicio. ¿Por qué te va a decir el ejercicio esta relación? Porque yo te estoy diciendo que metas, ¿qué? La matrícula. Tienes que meter la matrícula, que es la clave primaria. Pero como estamos en programación orientada a objetos, esta matrícula, realmente lo que es esta matrícula es el propio objeto. No la matrícula como string, sino el objeto. ¿Me explico? No la matrícula como string. Estamos en programación orientada a objetos. Nosotros tenemos que relacionar clases, ¿sí o no? Lo mismo que relaciono tablas, ¿no? Con foreign key, lo mismo que relaciono tablas, ¿qué es lo que tengo yo que relacionar? ¿Qué es lo que tengo yo que relacionar en programación orientada a objetos? Las clases. La tabla vehículos se transforma en la clase vehículos, la tabla alquileres se transforma en la clase alquileres. Lo mismo que hay una relación de uno a mucho, en este caso, entre la tabla vehículos y la tabla alquileres, ¿qué es lo que tiene que existir? Una relación entre la clase vehículos y la clase alquileres. ¿Vale? ¿Cómo es esa relación? Pues lo estoy diciendo. Me dicen que en el alquiler yo tengo la matrícula y la matrícula es un string. Pero como yo tengo que relacionar objetos, referencias, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar esta matrícula y devolver qué? Buscar esa matrícula en la lista, ¿no? De objetos, vehículos, en el vehículo, y sacar que el objeto correspondiente a esta matrícula. Vale, ya tengo aquí el enlace. Y ahora, esto no me lo dice nadie. Esto lo tengo que derivar yo. Este atributo que yo voy a decir ahora no me lo dice nadie. Pero tenéis que saberlo. Porque ahora tú dices, ostras, pero es que es un vehículo que tiene muchos alquileres. Eso yo, en base de datos, ya está solucionado con las L y con el inner joint. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que es el inner joint, no? Los joints en base de datos, en las consultas. ¿En serio? Sí. ¿Eh? Pues para relacionar las claves foráneas. Para relacionar los registros. Bueno, pues ya lo veréis. Coger, tiene dos tablas donde tiene una clave primaria que es todas las cosas que coincidan con la clave. Claro. Claro. Los registros, ¿no? Es decir, yo tengo una clave primaria aquí. Entonces, en este caso, en alquileres, ¿sí o no? ¿Qué ocurre? Que la clave primaria del vehículo, que es la matrícula, es foránea en el alquiler. Es decir, en la tabla aquí que tenemos. ¿Qué tendríamos aquí en la tabla vehículo? Pues tendríamos la matrícula, la marca, modelo, ¿no? Los datos del coche, ¿no? Entonces, la tabla alquileres, ¿qué es lo que ocurre? Yo en la tabla alquileres, ¿qué campos tengo? La fecha de inicio, los kilómetros que ha hecho, el importe del alquiler, ¿no? ¿Pero sobre quién? Es decir, esa fecha de inicio, kilómetro de importe, ¿sobre quién? ¿En qué coche? Pues, ¿qué colocamos? La matrícula. ¿Y esa matrícula qué es? La clave primaria, ¿no? Eso ya lo veréis con... Bueno, coño, con la modalización lo estáis viendo. Con María. Esto ya lo estáis viendo. Bueno, claro. La clave primaria de vehículos migra al alquiler. Eso lo tenéis que estar viendo. Bueno, pues ya cuando veáis el SQL, aquí yo tengo un montón de registros. Entonces, ¿qué es lo que hace con mi sentencia SQL? Que este registro, esta matrícula, se va a relacionar con un montón de registros. Eso se hace en SQL. Pero yo ahora me lo llevo a la programación, aquí en Java. Entonces, yo aquí tengo resuelta el 1.1. Un alquiler tiene un vehículo. Pero ahora yo digo, un vehículo tiene muchos alquileres. ¿Cuál es la forma? Pues crearme mi array list. ¿De quién? De vehículo, perdón, de alquileres. ¿Sí o no? Alquiler. Y poner aquí que alquileres. ¿Y si no tengo eso, tendríamos que hacer método ese del foro que es capaz de ir a finalizar? Claro. ¿Por qué? Porque yo en, digamos que en líneas generales, y ya lo veremos, en vehículo.alquileres.add, yo aquí voy a ir metiendo cada vez que se produzca un alquiler, ¿no? Cuando yo doy de alta un alquiler, ¿qué tengo que hacer? En el alquiler que me pone, la matrícula. ¿Sí o no? Me da de alta la matrícula. ¿Yo qué hago ahora con esa matrícula? Lo busco en la lista de vehículos. Mi lista de vehículos que son 10.000 vehículos. Busco el vehículo. ¿Y qué me devuelve eso? El objeto vehículo. Ya tengo el objeto vehículo. ¿Qué hago ahora con ese vehículo? Lo asociado al alquiler. Le doy de alta el alquiler. Y en ese mismo momento, ese mismo objeto alquiler, ¿qué hago? Lo añado aquí en... al vehículo encontrado.alquiler.add. Y cada vez que se dé de alta un alquiler, ese alquiler lo voy a meter en la lista de alquileres de ese coche. Con lo cual, cuando a mí me pidan, que os lo vamos a ver ahora, los alquileres del coche 8802 GTK, no voy a tener que buscar, es una pasada, en toda la lista de alquileres que tengo, un millón de alquileres, buscar el 8802 GTK en todos los alquileres, ir contándolo. Es horroroso. Es horroroso. Para que os hagáis una idea. Vamos a ver. Yo tendría... Mira, la lista de alquileres... Fijaros lo que yo os propongo. Imagínate que yo tengo la matrícula 8802 GTK y tengo la 345 RSX y la 1132 TXT. Esos tres vehículos. Imagínate que esta ha tenido dos alquileres. Esta ha tenido tres y esta ha tenido otros dos alquileres. ¿Vale? Yo tendría... Mirad. Yo tendría... Una lista... Vamos a poner lista de vehículos. ¿Vale? Y esa lista de vehículos, ¿qué sería? Uno... ¿Se ve ahora? Vale. Tendría... ¿Cuántos vehículos tengo en la lista de vehículos? Tres. Tengo el 8802 GTK. Tengo el 345 y tengo el 1134. ¿No? Vale. Y ahora tengo una lista de alquileres. Tengo una lista de alquileres. ¿Con cuántos alquileres? ¿Cuántos alquileres hay? Dos y tres, cinco y dos, siete. ¿No? Yo tendría aquí una lista con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Vale? Esa lista. Vale. Y ahora te voy a poner en rojo que esta, imagínate que lo voy a poner aquí abajo. Es del 8802. Esta de aquí, 8802. ¿No? ¿Sí o no? Esta sería del día 10 y esta sería del día 23. ¿No? Esto hacen 10 kilómetros, hacen 1000 kilómetros y cuesta 500 euros y este cuesta 1000 euros. ¿Sí o no? Vale. ¿Qué tendría ahora? ¿Tres con quién? Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco y el último es tres, cuatro, cinco. ¿No? Este se ha hecho el día cinco, el día siete y el día nueve, por ejemplo. Y finalmente que tengo el 1134 y 1134. ¿No? El día seis de noviembre y el día ocho de diciembre. Tengo una flota con tres vehículos y ¿cuántos alquileres tengo? Siete. ¿Vale o no? Entonces, ¿qué ocurre ahora? Bueno, imaginaros que yo no hago ese... Yo no gestiono... Por favor, mira. Yo no gestiono... Esto que yo estoy diciendo, ya digo que se puede aplicar a cualquier relación de uno a mucho. Y las de uno a uno, pues en vez de tres, una vez de alquileres, pues tendría que... Un alquiler nada más. ¿Vale? Bien. Ya está. Y en mucho a mucho, ¿qué sería? Una RAE y una RAE. ¿Sí o no? Lo que estoy intentando explicar es que vosotros vais a hacer una aplicación para gestionar una base de datos. Punto. Son aplicaciones de gestión. Y esto es otro caballo y rey. ¿Vale? No van a pedir la panacea. Es decir, y esto si uno lo tiene claro el concepto, esto que yo estoy explicando, lo voy a explicar a Java, lo voy a aplicar a TypeScript, lo voy a aplicar a cualquier cosa. Porque esto es conceptual. Es de concepto. Yo ese concepto ahora lo implemento en Java, en TypeScript, en el lenguaje que sea. Me da igual. Pero el concepto es el concepto. Yo estoy hablando de ananismo de base de datos. Una relación de uno a mucho. ¿Cómo se implementa en programación entre objetos en un lenguaje que es Java? Pero si me voy a riar, en TypeScript igual. El mismo concepto. En esa clase tengo que crear una relación de uno a uno. ¿Qué creo? Pues en una clase genero, ¿no? Un atributo. Una propiedad que tiene que ser un objeto de la otra clase. Y me voy a la otra clase y ¿qué tengo que hacer? Generar un atributo que es un puntero al otro objeto. Que tengo una relación de uno a mucho. Por lo que estamos haciendo ahora. Un uno y una raya aquí. Que no. Que tengo una relación de mucho a mucho. Pues una raya y una raya. Al otro sitio. Vale. Entonces. Si yo no tuviera eso. ¿Cómo saco yo los alquileres del vehículo 1134? Yo quiero decir. ¿Cuántos alquileres tuvo el vehículo 1134? Pues esto es lo que viene en la operación que es muy, 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 muy ineficiente. Porque es una búsqueda secuencial. ¿Qué es una búsqueda secuencial? Que yo tengo que decir. Para este. Venga, el 1134. Tengo que recorrer toda esta red de vehículos. ¿Sí o no? Yo tendría que hacer un Ford. Vehículos. ¿Doble Ford? No. Bueno, claro. Claro. Si quiero todos los vehículos. Claro. Yo te voy a decir nada más que una matrícula. Pero si quieres es lo que dije ayer. Si yo quiero sacar un informe. ¿No? Quiero sacar un informe. De cuántos. ¿Cuántas. ¿Cuántos alquileres han tenido? Cualquiera de mis coches. Pues fíjate lo que hay que hacer. Tendríamos que hacer vehículo V, dos puntos. Dis punto, vehículo, lista de vehículos. ¿Sí o no? Vale. ¿Y ahora qué hago? Tendría que coger aquí y decir, venga, pues voy a coger el atributo mat. Y digo que esto es V punto matrícula. ¿Qué estoy haciendo ahí? Iterar en mi lista de vehículos. En esta. ¿Y qué tengo aquí? Una V. Este bucle primero, ¿cuántas veces se va a ejecutar? ¿Cuántas veces se va a ejecutar el primer for? El primer for. La lista de vehículos, ¿cuántos objetos tiene? Tres. ¿Cuántas veces se va a iterar este bucle primero? Tres. Este, este y este. La V, la V en la primera iteración va a ser esta, en la segunda iteración va a ser este y en la tercera iteración va a ser esta. ¿Sí o no? Vale. En cada iteración, ¿qué hago? ¿Qué es eso? String. Matrícula. ¿Igual a quién? A V, el vehículo punto que es matrícula. O punto que es matrícula. Vale, ya tengo la matrícula. Ahora que lo he visto alquileres, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues como él dice, un for interno. For alquiler de tipo A, dos puntos, dis, voy a iterar la lista aquí en lista de alquileres. ¿Sí o no? Y que tengo que comprobar. Si A, el alquiler, punto que, matrícula, punto equals, ¿es igual a quién? A Mat, este Mat. ¿Sí o no? Bueno, pues entonces, vamos a suponer que tengo aquí un contador, ¿no? De alquileres, pues C, más, más, ¿no? O bien, o sea, o incremento el contador o devuelvo el alquiler. Entonces, esto es una búsqueda secuencial. Esto, este for que yo tengo que recorrer toda la lista y comparar. ¿Qué estoy comparando aquí? Del alquiler que tengo, tiene un campo matrícula el alquiler. ¿No? El alquiler tiene un campo matrícula. Eso lo tengo que comparar con equals. ¿A quién? A la matrícula del coche. Que yo estoy en el primer bucle comparando. Esto, en TypeScript, ¿qué haríamos? Pues A punto matrícula, igual, igual, A Mat. Perdón, sin comillas doble, ¿eh? Que esto es una variable. ¿Vale? Eso es una variable. Mat, este Mat. Pongo aquí asterisco. Es este Mat. Es la matrícula del coche que estoy iterando. Entonces. ¿Cuántas comprobaciones estoy haciendo para un coche? Estoy comprobando. Estoy comparando. Fijaros. Para este coche, ¿cuántas comparaciones estoy haciendo para cada coche? Para este coche, siete. Y el segundo, catorce. Y el tercero, veintiuno. Es lo que estoy diciendo. Esto se hace rápido. Esto no consume. Pero una empresa... De estas que tenemos, ¿no? Como Uber o cualquier cosa de estas. O Booking con sus alquileres. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos propietarios hay en Booking? Millones. Millones. Millones de propietarios. ¿Y cuántos alquileres hay en Booking? Vamos a... Entonces, vamos... Si yo quiero generar el informe anual para ver qué propietario, ¿no? Qué propietario, cuántos alquileres ha tenido cada propietario. ¿Cuál ha sido más rentable? Y quiero hacer un estudio. Y hago búsqueda secuencial. Pues es búsqueda secuencial. Entonces, tenéis que evitar, en la medida de lo posible, la búsqueda secuencial. Hay momentos que no puedo hacer otra cosa. Pero en este caso es que se puede resolver muy fácil. Entonces, ¿a qué caso se puede resolver? Aquí. Lo que propongo aquí es que en la lista de vehículos que tengo, mi lista de vehículos, ¿no? ¿Qué hemos dicho que tengo? Este, este y este. 8, 8, 0, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 3, 4, ¿no? ¿Sí o no? Pues tiene un atributo que se llama, ¿a quién? Alquileres. Alquileres y alquileres, ¿no? Y ahora de aquí, ¿este cuántos tiene? 1 y 2. ¿Este cuántos tiene? El 3, 4, 5. 1, 2 y 3. ¿Y este cuántos tiene? 1 y 2. ¿Tú haces este for? ¿Este de aquí? O sea, ¿tú esto cómo lo iteras? Ahora. Este lo habéis visto, ¿no? O lo pongo así en grande para que lo cojáis y lo apuntes. Vale, me hacéis una captura pantalla si queréis. Después voy a dar vuestro apunte. Esto tenéis que darle forma después. Tenéis que hacerlo vuestro. Es lo que estoy diciendo. Ya me sangra la boca. Tenéis que hacerlo vuestro apunte. Esto es una pizarra. Esto es lo que yo escribiría aquí. Esto lo hacéis una captura de pantalla. Después lo pasáis a vuestra anotación. Pero esto tenéis que interiorizarlo vosotros. ¿Vale o no? Vale, esto. Y ahora esto lo borro. Vale, esto. ¿Cómo sería el bucle de este? Ya no tengo que comprar nada. ¿Tengo que comprar algo? ¿Tengo que comparar algo? Ya no tengo que comparar nada. ¿Por qué? Porque haciendo ahora. Hombre, si quiero buscar. Si solamente quiero sacar. ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Los alquileres. De un turismo. Sí, tengo que buscar ese turismo. Pero en este bucle. Que quiero hacer el informe de todos. ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Qué pongo ahora? Venga, dímelo tú. Valentino. ¿Por qué? Según esta estructura. ¿Cómo será el bucle interno? Es decir, yo. Tú ya sabes que yo. Este primer bucle. ¿Qué me itera? Esta primera lista. Mierda. Perdón. Mierda. Joder, tío. A ver. Mira. Este bucle en verde. Ese bucle, ¿qué es lo que me está iterando? Me está iterando esa lista. ¿Sí o no? Venga, ahora para cada bucle, para cada coche, ¿qué tengo que hacer ahora? Otro for. ¿Qué for es? ¿Cómo sería? La forma de eficiente. Eficiente. La ineficiente ya te lo expliqué antes. Que es la búsqueda secuencial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para cada... ¿Precoger su arraig? Su arraig de alquiler. ¿Qué sería? ¿Qué tendría que poner ahí? ¿Por arraig? ¿El nombre de arraig es un forage? ¿O forage? No. Un forage. No, es un for. Esto ya te hace un forage. Esto ya te está haciendo el forage. Esta anotación del for, vehículos, la clase, la variable, dos puntos y el arraig list. Eso es un arraig list. Esto ya te está haciendo. Este for es el equivalente en TypeScript. Porque aquí no existe el forage. No existe. En Java. ¿En Java no existe el forage? ¿Existe? ¿Existe el for con la cinta? El for igual a uno. Eso está ahí. Pero esto es un for. Yo tengo aquí un for y el vehículo ve dos puntos. Esto es un forage. Esto es un forage. Esto que en vez de forage, for. For. Ok. Pero esto es un forage. Esto es un forage. Cuando hay dos puntos. Pero cuando hay dos puntos, dos puntos porque tú tienes aquí un objeto, un objeto que es V de tipo vehículo, dos puntos y aquí tienes un arraig list, una lista de objetos. Claro. V, esta V, un arraig list de objetos. No un arraig normal. De string. O un arraig entero. Eso no. Un arraig simple no. Estamos en arraig list. Arraig complejo. Entonces, esta estructura es un forage. Y es que para cada objeto de tipo vehículo, dos puntos que el arraig list de vehículo. Pues esta V, ¿qué va a ser? En la primera iteración va a ser ese objeto. En la segunda iteración va a estar el puntero en este objeto y en la tercera iteración el puntero, la referencia va a ser este objeto. Yo dije que un puntero es una variable que apunta al comienzo de una dirección de memoria. Y esa dirección de memoria es la del propio objeto, en memoria rama. Vale. Ya lo tengo. Y ahora yo tengo lo que os dije. Tengo este atributo dentro del vehículo. ¿Cómo se llama? Alquileres. Tengo alquileres. Es el que tengo yo que iterar. ¿Qué haría? ¿Por qué? Tengo que recorrer V.Q. Alquileres. Yo tengo aquí V. Pues yo que tengo que iterar en V.Q. ¿Alquileres? Perdón, pero en este lado no. Yo diría. Alquiler de tipo A, L, Q. Lo vemos. El objeto. ¿Y qué pongo aquí? V. Y ahora pongo un SISOUT. T. A.L.Q. Cierro este bucle y cierro ese bucle. Esto. Mira, esto alquileres. Alquileres. ¿Ves este puntino, no? Alquileres. Y este de aquí es? Alquileres. Cada. Y esto que he dicho que en la primera iteración, ¿qué es? V. ¿Sí o no? Primera iteración. ¿Dónde está V? Aquí. Al comienzo. Te lo voy a poner aquí al comienzo del objeto. V. ¿Qué estoy haciendo en el segundo bucle? Aquí, en este for que es de tipo forH, en la parte izquierda de los dos puntos, ¿qué viene? El objeto. ¿No? For. ¿Qué viene? El objeto. Dos puntos. La lista. El objeto individual. Lo veo, ¿no? Evidentemente, tenéis que poner la clase a la que pertenece. ¿Esto qué es? El objeto. Dos puntos. ¿Qué? LV. Dis.lv. La lista de vehículos. La railis. ¿No? Aquí que tengo un alquiler de tipo qué? Alquiler. El objeto. Alquiler. Dos puntos. ¿Qué? ¿Qué pone ahí? V. El vehículo. Punto. Que. Alquiler. ¿Y esto qué es? Un qué. Una railis. Entonces, este alquiler, para el primer V, ¿cuántas veces se va a ejecutar este ALQ? Pues, este ALQ estará aquí y después estará, ¿dónde? Aquí. Y lo imprime por pantalla. Con el System Out. ¿Y eso no es forma? ¿Se hace lo mismo o todo? ¿Cuántas formas quieren hacer todo lo mismo? Claro, pero de forma eficiente. ¿Cuántas comparaciones es esto? El otro, ¿cuántas comparaciones hacía? Hemos dicho que eran 21. Siete por vehículo. ¿Y aquí cuántas haces? El otro era porque queríamos buscar en la alquiler de un... Porque esto no los tiene. Claro, tú en el otro, cuando tú buscas el 8802, en la lista de los siete que te devuelven. Este y este. Que tú ya los tienes enganchados. Ya los tienes enganchados en la creación de los objetos. Es decir, si yo quiero buscar una matrícula concreta... Si tú quieres buscar una matrícula concreta, tú tendrás que hacer el 345. Después, ¿qué tenéis? Después, ¿qué tenéis? ¿Eh? Si el propio compañero existen, no se lo vayan a hacer. ¿Vais a hacer algo con ella? Sí, estamos viendo. Sí, pero le vamos a ir a la hora. O después, yo tengo guardia. Es que esto me interesa mucho porque ya no sé, ya... Esto ya no lo voy a poder repasar ni nada, ¿eh? Si quieres... A la una y media. A la doce y media. De doce y media a una y media, ¿eh? De doce y media a una y media. Me la dejáis. Y ya vemos la implementación de esto. Es que es muy sencillo. Si yo quiero buscar... Escúchame. Si yo quiero sacar el informe de las reservas de todos... Tú, en el otro caso, cuando tú no tienes... Cuando tú estás lista, este arraig no lo tienes, el objeto... Tú tienes que hacer 21 comparaciones. Siete para este. ¿Por qué? Porque este vehículo, ¿qué tienes que hacer? Buscar el 8802. Hemos dicho... Entonces, está lista. Búsco el 8802. Busco. ¿Este es alquiler suyo? Sí. Lo imprimo. Hago un sistema auto. Paso al siguiente. ¿Este es alquiler suyo? No. ¿Este es alquiler suyo? Del 8802. No. ¿Este es alquiler del 8802? Sí. Lo imprimo. Y tienes que seguir buscando. ¿Este es un alquiler del 8802? No. No y no. Has hecho siete comparaciones. Mientras que aquí... ¿Tú qué dices? ¿Cuáles son los... ¿Cuáles son los alquiler del 8802? Este y este. Pero es que este y este... No es que sean copias. Es que ya lo dije. Que esto es... Realmente esto es una lista de punteros. Y esto es un puntero que apunta ahí. Y este es un puntero que apunta ahí. Pero eso es gestión. Es gestión de esa. Porque no se duplica el objeto. ¿Sabes lo que te quería decir? No. Yo tengo esta lista de vehículos. Esta. Lista de vehículos. Y tengo esta lista de alquileres. En memoria RAM. Cuando yo quiero esta lista. No se hace una copia. ¿No? Este objeto. Imaginaos que ocupa 10K. Y este objeto ocupa 10K. Aquí no es que haya una clonación de esos 10K. Es una referencia. Es decir. Son saltos a esa memoria. A la memoria. Pero eso a ti te da igual su gestión. Pero a mí lo que me está diciendo es que este objeto... Mira esta lista. Lo que está haciendo es como decir. Este va para este. La lista de alquileres va para este. Y la lista de alquileres va para este. Este tiene este puntero. Tiene este puntero. Y tiene este puntero. Y este último. En 1, 1, 1, 3, 4. Tiene este. Y tiene... Este de aquí. Este es el puntero. ¿El método ineficiente? El método ineficiente. A la vez que quieres un conche. Va a recorrer... No. A la vez que quieres los alquileres de un conche. Estás recorriendo todo lo que eres. Tienes que recorrierte... Todo lo general. Toda. Toda. Es decir. Los alquileres de todos los vehículos. Es igual. Tú imagínate que tú dices. Yo quiero recorrerme. Yo quiero ver los alquileres de un propietario. De un vehículo. De uno. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer primero. Eso siempre se tiene que hacer así. Porque yo quiero buscar... Ahí sí hay una búsqueda secuencial. Bueno, no secuencial, no. Es secuencial, pero no llega hasta el final. Es decir, en el momento en que lo encuentras... Salto. Vale, yo busco... Quiero buscar los alquileres del 3, 4, 5. Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Vamos a hacer un S y D. Intuzca la matrícula. Pongo 3, 4, 5. Le doy al intro. Entonces, ¿qué va a llamar? ¿A qué es get vehículo? Te va a decir, ¿este es el 3, 4, 5 o no? ¿Este es el 3, 4, 5 o sí? Devuelvo el vehículo. Y ahora, a continuación, ¿qué es lo único que voy a hacer? Esto. En la búsqueda buena. Os voy a hacer, si queréis, los dos ejemplos para que los veáis. La búsqueda buena. Y es que ya están enganchados los alquileres. Ya están enganchados. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Es decir, for y go. Ojo, y voy a iterar en el vehículo encontrado, punto alquileres. Yo sé que es una lista. Para este coche, son dos. Este alquiler, ¿qué va a hacer? Primero este, después este. Y se va a hacer un sistema. Y va a imprimir directamente sus dos alquileres. No va a recorrer la lista de alquileres. No la va a recorrer. No recorre la lista de alquileres. Recorre su, su lista de alquileres. Pero no recorre dis.la. ¿Qué hemos dicho que era la? Dis.la. La lista de alquileres. No recorre este bucle. No recorre esta lista. No recorre estos siete. Va a recorrer una lista que yo voy a crear. Voy a crear yo. Yo la voy a crear cuando se crea un alquiler. Cuando yo le darte un alquiler, automáticamente ese alquiler, lo voy a meter, lo voy a añadir a la lista de alquileres de ese vehículo. Eso cuando lo estemos haciendo lo vais a ver. Lo vais a ver. Y si acostumbráis a eso, os habéis quitado un porcentaje muy alto de complejidad de comprensión. Tenéis que entender los dibujos. Escúchame, en la ineficiente estas listas no existen. Nada más que existe esto y esto. En la ineficiente solamente existen dos listas generales. Esta y esta. Y en la ineficiente existen las dos listas generales y las pequeñicas de cada uno de ellos. Pero yo la lista de alquileres no la quiero para nada. A menos que uno quiera hacer una consulta específica a nivel general. ¿No? A nivel general. Imagínate cuál es el alquiler más caro. ¿Cuál es el alquiler más caro? ¿No? El que más dinero ha dado. Pues entonces sí me recorro la lista general. Pero yo te estoy hablando de una consulta que es una relación de uno a mucho. Y que la relación de un vehículo con muchos alquileres o un paciente con muchas intervenciones o un cliente con muchos accidentes o un alumno con mucha asignatura o una asignatura con muchas notas me da igual en la vida real la entidad que tú me quieras coger es que me da igual. Es que lo voy a traducir al mismo ejemplo. Lo mismo un alumno con su asignatura una asignatura con sus notas un trimestre con sus notas un día con sus temperaturas un día tiene muchas temperaturas es que me da igual el caso te lo voy a hacer igual y ya cambiar los nombres porque el modelo es el mismo. ¿Y si en caso de que cada vez un coche tenga demasiados alquileres ¿cómo se trata de esa información? Igual si un coche tiene igual yo tengo que igual ¿por qué? porque en base de datos ese registro ese registro está relacionado con un millón de alquileres que ha tenido ese coche pero si un coche tiene un millón de alquileres es porque en esa base de datos van a haber cientos de millones de alquileres ¿pero recorrer de un millón no está? Bueno pero no puedes hacer otra cosa peor es recorrer cien millones ¿y no había otra manera? No, no, no ahí no hombre si un coche tiene un millón de no te fijes en el número si tú tienes que un registro tiene un millón es porque en esa base hay cien millones o mil millones de registros es peor recorrer mil millones de registros que el millón de registros que es la información que tú tienes que sacar tú tienes que sacar al final la información pertinente ¿no se puede acceder por index? Sí ¿cómo por? la información indesada está aquí esto es información indesada esto es información ya relacionada ¿entiendes? estas sus listas son información relacionada ya están relacionadas para este objeto hay dos y si para este objeto hay un millón pues hay un millón y si para este objeto hay diez millones tiene diez millones tú imagínate tú imagínate los movimientos de un usuario en un banco a lo largo de los años ¿cuántos movimientos de tarjeta puedo tener yo a lo largo de 20 años? ¿sí o no? muchos no pero en el banco ¿cuántos movimientos todos los clientes habrán a lo largo de esos mismos 20 años? si un banco tiene 500.000 clientes a lo largo de 20 años ¿cuántos movimientos tiene registrado el banco? me da igual yo hasta tú lo que tú tienes que entender es que el software lo que tiene que resolver tiene que resolver de forma las menos relaciones posibles si cada relación tarda pues tío pues tarda entiendo pero no te fijes en eso tú tienes que fijar que si yo no tengo esta relación que es la pertinente que es la mínima que me tienes que sacar ¿vale? bueno pues venga pues después a las 12 y media hablas con María y a las 12 y media si me vengo yo para acá y a las 12 y media